La calle está caliente y todavía no le cae el 20 Hablan y hablan y no le meten, es el mismo perro que ladra y no muerde La calle está caliente y todavía no te cae el 20 Hablan y hablan y no le meten, es el mismo perro que ladra y no muerde Otra vez suena bang bang en la colonia entera Esta vez no hay que preguntar ni quién demonios era La mayoría crecimos juntos antes de distribuir Cuando el dinero a lo menos que tenías que conseguir Esta vez bang bang con santo y seña En menos de 10 minutos ves tu vida entera Pero no cambiaría nadie su forma de vivir Un juego donde corre a tiempo no lo logra conseguir Y sin pensar las veces que pensé la muerte me alcanzó Mejor me resigno, pero mis actos me trajeron hasta aquí Alta velocidad sin respetar los signos Odio que me señalen sin saber de mí Piensan que es erróneo el camino que elegí Pero al menos amigo yo mismo lo decidí Si los errores te enseñan no sabes lo que aprendí La calle está caliente y todavía no le cae el 20 Hablan y hablan y no le meten, es el mismo perro que ladra y no muerde Empecé solo sin el apoyo de nadie, dos, tres puñetas que quisieron humillarme Yo no entendía a nadie, solo quería cantar Su miedo era que yo podía repasarles Tanto que criticar sin saber de nada Todos la vida solo la tienen prestada Esto se trata de sumar y de multiplicar Los que restan y dividen háganse para allá Ella no quiero que te falsa en mi vida bro Ya le fallé con dos, tres patos que se fueron bro Les di el apoyo que querían y dime que pasó Comieron en mi mesa, vi de cerca la traición Ya me falló la flaca que tanto quería En mi barrio se escucha fuck de policía Todos dicen que mi music es porquería y nada Cuando subo rola son los primeros en picker play La calle está caliente y todavía no le cae el 20 Hablan y hablan y no le meten, es el mismo perro que ladra y no muerde La calle está caliente y todavía no te cae el 20 Hablan y hablan y no le meten, es el mismo perro que ladra y no muerde El orden de los factores nunca altera el producto Lamentablemente hoy yo me encuentro de luto Pues maté a esos rappers que solamente son brutos La gente sabe que para esto no me dificulto Bando en la verga, tirando la crema, rompiendo el esquema, sumando los temas Soy la abeja arena de toda la colmena y tú eres la abeja que a mí me da pena Tu tema no suena y no sale de cena Pinche pendejo te dejo complejo en el piso como un azulejo En reflejo el espejo vino del añejo del que esté más viejo Mientras lo asemejo te doy un consejo pa' mi no complejo Muerto yo lo dejo, no juegue con fuego porque yo lo quemo Te tiro en el freno y te peto el veneno como una serpiente Mi mai me decía, fijo, sé humilde por favor Y hoy en día todo lo que tengo es gracias a mi sudor Lo que mi madre no me dijo, la vida me enseñó Que puedo vivir de alegrías y también traición Quienes dicen ser tus amigos y a la vez no lo son Es por eso que hoy en día no confío ni en la sombra del sol No confío ni en la sombra del sol La calle está caliente y todavía no le cae el 20 Hablan y hablan y no le meten Es el mismo perro que ladra y no muerde La calle está caliente y todavía no le cae el 20 Hablan y hablan y no le meten Es el mismo perro que ladra y no le meten H-D-Z Records La calle está caliente y todavía no le meten